y para preparar nuestro té instantáneo vamos a requerir de un té vean mire este es un sobre de té de 18 gramos marca pocas este es un té de miel y jengibre con sabor a té verde este té contiene extracto de ginger también contiene extracto de té verde contiene azúcar contiene miel y ya eso es todo ese es un sobre que es para preparar con una taza de agua bien vamos a preparar nuestro té yo lo que voy a hacer es que voy a colocar en una ollita a fuego medio una taza de agua esta taza yo la voy a poner a hervir a fuego medio bien vamos a esperar que nuestra agua hierva entonces vean ya nuestra agua ha hervido yo lo que voy a hacer es que voy a proceder a apagar el fuego y voy a verter el agua en una taza vean miren esta es mi taza vean la por acá voy a verter toda esa agua caliente estaba que ya está que ya ha hervido en una taza y voy a verter ahora nuestro sobre de té yo voy a verter nuestro sobre de té instantáneo y con la ayuda de una cuchara voy a revolver bien para que para que todas esas esas pajitas del té ese contenido del sobre se deshaga con el agua caliente ustedes se entienden vamos a revolver todo muy bien si ustedes quieren ustedes pueden echarle azúcar yo no he hecho azúcar porque ya el sobre me dijo que tenía azúcar y miel soy yo lo voy a dejar así bien entonces señores miren ya este es nuestro té véanlo acá ya está servido ya está listo para consumir ya nuestro está listo ya ustedes saben para estos tiempos de pandemia todo te conviene señores deben de cuidar su salud bien espero les haya gustado mi receta del día de hoy té hasta la próxima bye